hola soy poli ferman pianista y yo daniel vinelli bananionista y conformamos el vinelli ferman dúo y los queremos invitar para el 23 de octubre a las 20 horas en la sala verde y de montevideo con un repertorio que viene del tango la milonga el candombe y algunas sorpresas más los esperamos